Temperaturas que van a alcanzar hasta los 39, 40 grados centígrados previo a estas precipitaciones, un ambiente muy caluroso, muy bochornoso igual hacia el norte del territorio nacional, especialmente en el estado de Coahuila hacia la zona del altiplano, donde también esperamos numerosas precipitaciones y descargas eléctricas 13 comitidos en el área de Tijuana, cielo medio nublado para el día de mañana igual para los próximos días, importante sin duda alguna el pronóstico para el área de Ciudad Juárez, donde esperamos un cielo soleado durante buena parte de la jornada hasta el momento, no estamos esperando lluvias, todo lo contrario un ambiente muy seco, 34 grados centígrados para este martes para mitad de semana, las temperaturas van a continuar en incremento para estar alcanzando hasta los 35 o 36 grados centígrados en la comarca lagunera 36 el día de mañana, cielo soleado cambiando medio nublado, escasa nubosidad para miércoles y jueves, importante el pronóstico para Chihuahua, donde también esperamos condiciones de escasa nubosidad, 36 grados la temperatura el día de mañana y hasta los 37 para esta próxima mitad de semana le echamos un vistazo hacia el noroeste del país, donde esperamos condiciones de cielo completamente despejado, las temperaturas nuevamente calurosas 40 para Hermosillo, 38 en Mexicali, 38 para Ciudad Obregón 36 en Los Mochis, en Culiacán, 33 en Mazatlán hacia Los Cabos, hacia La Paz, valores hasta los 34, 35 grados con un cielo despejado mientras que en el oriente y sureste del país continúan las condiciones de cielo medio nublado, alta probabilidad de chubascos para el día de mañana en buena parte de Veracruz, también hacia Tuxtla, hacia Villahermosa, Mérida, Tapachula, Chetumal, Campeche en Cancún se va a mantener un cielo nublado variable, alta probabilidad de lluvia durante buena parte de la jornada, esta acompañada de tormentas eléctricas y la temperatura la estimamos cerca de los 31 o 32 grados centígrados en la información hasta el momento, me di mucho gusto saludarlos regresamos del otro lado del estudio, por lo tanto que tengan, muy buenas tardes ¡Gracias!